Universidad Nacional de Córdoba con las noticias que llegan con Sergio Antoñaz. Y Sergio, acá estamos de nuevo. Así es, la u otra informa Hernán. Y hace algunos días te invitaba a vos y especialmente a tus niños al Teatro de Muñecos. Ah, sí. El festival 38º que se hace, pero esta vez virtual, por supuesto. Claro. Y con compañías que llegan 16 de distintos lugares de Centro y de Latinoamérica. Países como Costa Rica, México, Perú y tantas otras. Y 19 espectáculos que se van presentando todos hasta el próximo fin de semana, hasta el día 26. Incluso el fin de semana se ha agregado una función más a las 19.30. Todo por el canal de YouTube, en redes sociales, de la Secretaría de Extensión Universitaria, de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí van a poder ver todas las obras. Y hay una gorra virtual a través de una cuenta bancaria para ayudar a los artistas que tanto están sufriendo esta cuarentena, Hernán. Son los que más están sufriendo, me parece. Totalmente. Muchísimo. Lo que primero desapareció y lo que será lo último en volver los espectáculos. Ahí se habla que pueden volver los cines, pero el teatro y las actividades artísticas van a tener que esperar todavía por el tema del distanciamiento social, que es inevitable en un espectáculo público. Vamos a conocer detalles de estas obras teatrales que la 38ª edición del Festival de Invierno de Teatro de Muñecos ofrece por el canal de YouTube de la Secretaría de Extensión de la UNS. El festival han venido participando virtualmente todos los grupos que habíamos invitado cuando todavía no pasaba esto que está pasando ahora, de tal forma ni que tenemos. México, con la cucaracha, que creo que mañana o pasado mañana presenta, estrena. Tenemos Costa Rica. Sí. Tenemos Colombia. Sí. Tenemos Perú. Sí. Tenemos Bolivia. Tenemos, hay un montón de países y además de todos los titiriteros cordobeses de Unima, Córdoba y invitados también cordobeses. De las sierras. De Córdoba. De las sierras de Córdoba, de Salcipuay, de Río Ceballos, de Mina Clavero. Sí. En fin, están todos. Hay un CBU, porque los titiriteros vivimos de esto. Entonces, hay un CBU, si alguien puede, puede hacer un aporte al festival y si no puede, que no haga ningún aporte al festival. Pero ya volveremos y, como dijo un nenito, en vez de ver los títeres que están tan lindos así, queremos también ver los títeres de verdad. Sí. Enfrente de los títeres. ¿Estamos, Renata? Sí. ¿Vamos a ver títeres? Vamos. ¿Y vos qué día apareciste, Renata? Oh, ya aparecí un lunes. Un lunes. ¿El lunes pasado? Sí. Bueno, entonces, 16 grupos de títeres, 19 espectáculos distintos, todos los días en el canal de... Ustedes ponen en YouTube Secretaría de Extensión Universitaria UNC y ponen, y ya van a ver ahí los... A donde están los videos. A donde están los videos, claro. Ahí.